¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cautivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cautivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no soy varón de guerra Puedes gozarte delante del Señor Aleluya Digno eres Cristo Oh, Jesucristo es varón de guerra Y Él desarma a nuestros enemigos Cuando dicen amén Digámonos todos Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cautivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, yo soy valor de guerra No temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, yo soy balón de guerra Da un grito de victoria No temas, confía en el Señor Vamos todos a decirlo No temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, yo soy balón de guerra No temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, no temas, no estoy contigo, yo soy balón de guerra ¡Gózate delante de su presencia! ¡Digno eres, Señor! ¡Santo eres, Señor! ¡Cuántos están listos para gozarse! ¡Amable con gozo es! ¡Todos cantando! Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, gigante Por eso celebra delante de su presencia con jubilo Canten con gozo, celebren con danza ¡Cantan con gozo, celebren con danza! ¡Cantan con gozo, celebren con danza! Jesús es poderoso, Jesús es poderoso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará ¡Cantan con gozo, celebren con jubilo! ¡Cantan con gozo, celebren con danza! Exaltando al Rey con jubilo Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es poderoso Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la vitro ya nos dará ¡Aleluya! Bueno ves, alabarte oh Dios y cantarte Salmoso Altísimo, proclamando tu fidelidad Día y noche cantaré Con todas las mujeres cantando Antes de seguir por tu Socrates Cantaré de gozo por tu creación Cuántate ser Tu Socrates, me lo grima nunca Todos los hombres conmigo Saber en tu satrio Dios como el árbol creceré Que vivan todos creceré en la casa de Adonai Y allí siempre viviré Bendecir al Señor y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor, no olvides sus bondades Su nombre exaltar Él sana mis florencias, me libra del mal Me borra mis pecados y me sienta junto a Él Bendecir al Señor y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor, no olvides sus bondades Su nombre exaltar Aleluya Canta conmigo De compasión me cubre De compasión me cubre Me llena de su amor Me llena de su amor De toda cosa buena Me bendice el Señor Bendecir al Señor y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor, no olvides sus bondades Su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Una vez más Su nombre exaltar Bendecir al Señor, no olvides sus bondades Aleluya Aleluya Aplausos Dignos El es Dios exaltado sobre todos los cielos Y 그러면 la gran idea Él es Dios de la tierra Y ahora es el cielo Derramando nuestros corazones del ámbito dentro Cantemos como estruendo en grandes aguas Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Y la tierra se estremezca con un río de alabanza Cantando aleluya, mostrado santo el trono Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Aleluya, aleluya, pequeños y grandes Aleluya, aleluya, levanten su voz Aleluya, aleluya, destruyen todas las Aleluya, aleluya, de gloria Señor Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya la gloria, ahora y siempre Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya la gloria, ahora y siempre Y nunca terminará la grandeza de su reino Y la paz será, ya nunca se acabará Y todo el poder caerá sobre sus ojos Y nunca terminará, por siempre será la grandeza de su reino Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya la gloria, ahora y siempre Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya la gloria, ahora y siempre Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya la gloria, por siempre amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo es el reino, 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 tuyo el poder Mi confianza siempre en ti, ¿dónde? Mi confianza siempre en ti, ¿dónde? Mi confianza siempre en ti, ¿dónde? Un gran poder que está en ti, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí La llama queda de mí, un gran poder que está en ti, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Hay una llama queda de mí, un gran poder que está en ti Está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama queda de mí, un gran poder que está en ti, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Eso Fuego 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 purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 Fuego purificado Dice la palabra de Dios Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Rey de Reyes Jesús es Rey Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corone Y digan que tú eres poderoso Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corone Diga que tú eres poderoso Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres Rey, tú eres Rey Que todos los pueblos te aladen Que toda tu creación hoy te corone Rey Diga que tú eres poderoso Tú eres Rey, tú eres Rey Que todos los pueblos te aladen Que toda tu creación hoy te corone Rey Diga que tú eres poderoso Tú eres Rey, tú eres Rey Eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Que todos los pueblos te alaben Que toda tu creación hoy te corone rey Diga que tú eres poderoso Tú eres rey 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 Con Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador ¿Cuántos saben que Él es nuestro libertador en esta tierra? Pues confesemos con nuestra boca y corazón Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros 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 Con mi Dios ejército derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Y Él lo refugia y mi fortaleza Él es mi libertador Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Y alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Díganle Él es mi libertador Él es mi libertador En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, compañero y al paz En alegre tanzas cantaré En el tabernáculo de David En el tabernáculo de David En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios ¡Sí! ¡Todos ahora! Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que en uno de tus hijos Tu trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que en uno de tus hijos Solo para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Con gozo y poder En el Espíritu de Dios Cantaremos a Él Alabanzas Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suelos de las gifasas Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Con gozo y cantaré a Jehová Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y suelos de las gifasas Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Con gozo y cantaré a Jehová Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi boca se llenó de su alabanza Mi suelos de tropetas y frutas Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Con gozo y cantaré a Jehová Con gozo y cantaré a Jehová Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Con gozo y cantaré a Jehová Con gozo y cantaré a Jehová Sonido de bocinas también Y canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey Canten danza en el arte de Dios Él es nuestro Rey ¡Eso es nuestro Rey! ¡Uh! ¡Eso es nuestro estandarte! ¡Eso es nuestro estandarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien puede gritar! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán, caen los muros caerán, caen los muros caerán, caen los muros caerán, con gritos de jubilo 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 caerán, Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Conmigo te jubilo, caerán Con mal grito de alegría La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mis oración Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y bañaré como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Y continuamos en ti Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande ybes Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie, no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie más que se compare a ti Una bienvenida a Chongo Sano Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Dios Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Mi Rey Derraba de tu fuego, sobrenatural Derraba de tu gloria, sobre este lugar Derraba de tu fuego, sobrenatural Derraba de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derraba de tu fuego, Señor Que se escuche Colombia Derraba de tu gloria, sobre este lugar Derraba de tu fuego, sobrenatural Derraba de tu gloria, sobre este lugar Derraba de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derraba de tu fuego, Señor Derraba de tu fuego, Señor Derrama el fuego sobre la pinta Derrama de gloria sobre ese lugar Derrama del fuego sobre la pinta Derrama de gloria sobre ese lugar Anhelamos más de ti Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor Derrama de tu fuego hoy Suenlojo Por sanidad y redención Anhelamos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos en el desierto Broten ríos Tu vida sopla hoy Hosana al rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Hosana al rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Armanos con tu amor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos en el desierto Broten ríos Tu vida sopla hoy Hosana al rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Hosana al rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Vamos Justin Hosana al rey de salvación ue decir Hosana Osana, Osana, Osana Ave Osana, Osana, Osana Ave Si cantamos Osana, Osana, Osana Ave Si, si, si Osana, Osana, Osana Ave Osana, 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 Dios Santísimo Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Osana, 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 Dios Santísimo Osana, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Si, senyor Osana, Osana, Jesucristo, Jesucristo Alza tus manos hacia el cielo Celebra la grandeza del Señor Mando de alegría La gloria te ha vestido Con gloria en lugar de aflicción Alza tu vista hacia el cielo Cercana está tu redención Proclama libertad a los cautivos De clara sanidad del corazón Es día de jubileo Vamos a celebrar Es tiempo de gozarse En la casa de Adonai Es día de jubileo Alegra el corazón Alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Cuantos están fiesta, oh, oh Alza tus manos hacia el cielo Mando de alegría Celebra la grandeza del Señor Mando de alegría te ha vestido Con gloria en lugar de aflicción Alza tu vista hacia el cielo Cercana está tu redención Clama libertad a los cautivos De clara sanidad del corazón Es día de jubileo Vamos a celebrar Es tiempo de gozarse En la casa de Adonai Es día de jubileo Alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Oh, oh, oh Alegrate hoy Oh, oh, oh Y gózate de Oh, oh, oh Alábalé Es día de jubileo Alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor De mi alma he quitó toda culpa y dolor Él me dio nueva canción Y me gozo en su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!